Y obviamente pues el agua es un derecho, no es una obligación, ya aquí las grandes empresas para estatales como Coca-Cola, Nestlé, Pépsico y todas esas que de alguna manera trabajan, a final de cuentas van a ser los grandes beneficiarios, ¿no? ¿Qué quiere decir con ello? Bueno, pues que al rato hasta para tomarse un vaso de agua vamos a tener que pagarlo en 10, 20, 30 pesos como están ahorita las botellas. Pero más allá de todo eso yo creo que un líquido tan vital no puede privatizarse y nosotros como coordinador obviamente en su momento estaríamos también saliendo a las calles para protestar en esa situación. Pues es como casi todas las leyes estos que se están manejando, no todas las estructurales. Desafortunadamente hay medios locales como el de ustedes que sí manejan la información tal cual, pero hay medios, sobre todo los nacionales, ¿no? Los que dan la gran cobertura. Ellos tienen un convenio con el gobierno federal, que fueron quienes le hicieron la campaña a Enrique Peña Nieto y que ellos tratan en lo más posible de que esta información no llegue al ciudadano común. Pues ¿para qué? Pues para que no esté enterado y de alguna manera no pueda manifestarse. Sí, no, no, de que es grave es grave. Yo el otro día hacía por ahí unas cuentas de manera matemática. El agua en 10 años ha incrementado entre un 100 y un 120 por ciento y el salario de un trabajador común ha incrementado entre un 15 y un 20 por ciento. Hay un desfase de más del 130 por ciento. Entonces es gravísimo eso y todavía aún así lo quieren seguir incrementando. Entonces la familia, la familia común, la familia como nosotros, como los maestros, como los obreros, como el campesino, no tenemos el suficiente capital económico para poder estar pagando estos incrementos tan descomunales que las autoridades los hacen, yo creo que es sin pensar, ¿no?